y continuamos ya con la última parte y lo que vamos a hacer ahora es mucho más sencillo porque solamente vamos a seleccionar todos los elementos de la diapositiva 5 o sea todos los elementos incluidos la flechita lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la diapositiva 7 y vamos a poner acá la flechita y esto ya está lista con las animaciones incluso hasta con los botones de acción ahora que lo que tenemos que hacer es reemplazar esta imagen mira vamos a seleccionarla acá reemplazar o cambiar imagen desde un archivo teníamos ya lista nuestra carpeta con imágenes de las vocales y vamos a poner a ver puede ser el avión vamos a aumentar el tamaño y tenemos que la respuesta correcta es la letra i la vamos a hacer a un lado vamos a desplazar estas vocales y vamos mira vamos a poner ahí la respuesta correcta esta la vamos a cambiar por una o y esta que es la i vamos a poner que ahora va a ser la letra a que es la respuesta correcta y vamos a ver vamos a ver y mira esta flechita que va a desencadenar o sea va a aparecer al presionar la letra a que es entonces la respuesta correcta vamos a poner acá correcto entonces tenemos el avión se escribe con A y listo y ahí vamos a pasar a la diapositiva siguiente pero vamos a configurar también esta parte entonces vamos a seleccionar esta flechita ahora barra de herramientas insertar botón de acción y me va a llevar a la diapositiva en este caso a la diapositiva 8 vamos a poner diapositiva 8 aceptar y aceptar ahora en la diapositiva 8 mira vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la barra de herramientas transiciones y esto que pase o sea al hacer clic acá después de 0 0 segundos o sea si tú tienes configurada esta parte al hacer clic con el mouse lo vas a desenmarcar y vas a poner acá después de 0 0 segundos y nuevamente vamos a hacer lo mismo vamos a copiar esto y lo vamos a poner en la diapositiva 9 y vas a cambiar la imagen la vas a reemplazar voy a pausar mientras hago eso con la diapositiva 9 a la 11 y a la diapositiva 13 y vamos a continuar entonces quedamos acá en la diapositiva 7 yo ya cambié mira pegué las imágenes en el resto de las diapositivas y las reemplacé y ya estábamos en las 7 entonces esta flechita me va a pasar a la diapositiva 8 a ver transición ya está listo acá la 9 ya puse la imagen de la estrella esta es la respuesta correcta y ahora vamos mira selecciono esta la flechita animaciones y desencadenar vamos voy a quitar acá correcto voy a quitar acá correcto y nuevamente desencadenar con correcto a ver vamos a ver aquí la estrella la estrella ya y esto me tiene que dirigir a la diapositiva 10 entonces selecciono la flechita insertar botón de acción a la diapositiva y me tiene que llevar a la diapositiva 10 vamos a venir a aceptar aceptar ahora en la diapositiva 10 tengo que ir a barra de herramientas transiciones y mira si sale esto acá te aparece al hacer clic con el mouse simplemente lo desenmarcas y vas a poner acá después de 0, 0 segundos recuerda tienes que tener esta opción marcada ahora la diapositiva 10 que es la del osito la respuesta correcta se vendría siendo esta O seleccionamos la flechita animaciones desencadenar vamos a quitar esto ya desencadenar con correcto y vamos a ver entonces tengo el oso O y listo y esto me tiene que llevar a la diapositiva 12 entonces acá selecciono la flechita insertar botón de acción hipervínculo A diapositiva y vamos a poner acá diapositiva 12 y vamos a poner aceptar y aceptar nuevamente la diapositiva 12 vamos acá a transiciones y tiene que estar configurada esta parte después de 0, 0 segundos ahora estamos acá en la última que es la diapositiva 13 a ver esto aquí veamos habíamos puesto ya a ver animaciones habíamos puesto sí, correcto a ver vamos a revisar nuevamente entonces acá tengo la O oso y listo ahora sí la última que es esta de la uva esta es la respuesta correcta la flechita desencadenar vamos a quitar acá desencadenar nuevamente lo vamos a poner correcto a ver vamos a ver uva uva y me tiene que llevar a la diapositiva 16 porque de ahí me va a pasar a la 17 donde dice que he ganado el juego entonces lo seleccionamos insertar acción hipervínculo A diapositiva y tengo que es la diapositiva 16 y vamos a poner aceptar y aceptar vamos a ver acá uva ya pero tenemos que ver un detalle acá la diapositiva 16 transiciones esto después de avanzar a la diapositiva siguiente después de 00 segundos ahora sí a ver vamos a ver tenemos acá uva y avanzamos a la diapositiva esta que es la 16 donde dice que has ganado entonces acá tenemos la animación de entrada ya flotar hacia arriba y esta animación que era de girar y al parecer ya tenemos listo nuestro juego vamos a ver juego y vamos acá indio avanzó la diapositiva siguiente avión se escribe con A estrella se escribe con E oso se escribe con O y uva y uva se escribe con U y ahí entonces he ganado el juego nuevamente inicio ahora si está mala a ver indio si yo escribo se escribe con A no perdí nuevamente juego a ver indio se escribe con E con I entonces paso a la diapositiva siguiente avión se escribe con A paso a la diapositiva siguiente estrella se escribe con I no he perdido y nuevamente inicio y vuelvo a jugar entonces este ya está listo nuestro juego nuestro primer juego interactivo realizado en PowerPoint nos vemos entonces en el próximo tutorial donde vamos a realizar otro juego solamente utilizando nuestro PowerPoint ahora si tú deseas en la descripción del video va a estar el link para que puedas descargar este sencillo juego las vocales nos vemos entonces en el siguiente tutorial que nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial